A diferencia de otros países, en Estados Unidos, un candidato puede convertirse en presidente sin que haya conquistado el voto popular. Para llegar a la Casa Blanca, es necesario ganar el Colegio Electoral, que está integrado por 538 delegados preseleccionados y que representan a los 50 estados de la Unión más Washington, D.C. El día de la votación, los ciudadanos eligen en su boleta a alguno de los candidatos a la presidencia e indirectamente a estos delegados. Ellos sirven de intermediarios entre los votantes y los aspirantes y son quienes depositan la decisión de ese estado en el Colegio Electoral. Cada uno de los 50 estados y D.C. tienen asignado a un número de delegados, los cuales se definen principalmente por el tamaño de su población. California, por ejemplo, tiene 55 delegados o votos electorales asignados, pues ahí viven 39.5 millones de personas. En contraste, Wyoming, con 578 mil habitantes, aporta solamente tres. Históricamente, algunos estados tienden a votar por el Partido Demócrata, como Nueva York y Oregon, y otros por los republicanos, como Indiana y Tennessee. Por ello, los candidatos suelen enfocar sus campañas en entidades más competitivas o estados clave, que pueden cambiar el rumbo de la elección, como Florida, Pensilvania, Michigan, entre otros. El candidato que obtiene más sufragios en cada estado gana la totalidad de los votos electorales que estén en juego. Por ejemplo, si el candidato demócrata ganara en California con 60% del voto popular, se quedaría con los 55 votos electorales de ese estado. Únicamente Maine y Nebraska asignan su número de votos electorales usando un sistema proporcional al voto popular. Representantes de los partidos políticos en cada estado, llamados grandes electores, llevan al colegio electoral los votos que ganaron cada uno de los candidatos. El país cuenta con 538 votos electorales. El primer candidato en alcanzar 270 votos, es decir, la mitad más uno, es proclamado vencedor. El vicepresidente y el presidente del Senado resguardan los votos del colegio electoral hasta el inicio del nuevo periodo presidencial, que será el 20 de enero de 2021.